Y que... Pero el siguiente episodio sí, es el final de temporada El siguiente sí, este no Pero el siguiente estoy seguro de que será el final de la undécima temporada Tenemos a este equipo Sabéis que Skriniar bajó de media Bueno, es ley de vida, ley del modo carrera Los jugadores crecen, se hacen mayores, bajan de media Skriniar tiene ya 34 años, en el episodio anterior tenía 33 aún No sé si fue subir a 34 años y bajar de media No sé, algo hubo ahí, pero han sido las dos cosas muy cerca No han ocurrido muy cerca En fin, tenemos a su instituto preparado, así que no hay ningún problema De hecho ya hemos venido a Skriniar, así que ningún problema en ese sentido Tenemos un partido hoy para comenzar Contra el Deportivo Alavés ¿Vamos a jugar contra el Alavés? Pues me da bien que sí Me da bien que sí que vamos a jugar contra el Alavés ¿Podemos jugar contra el Alavés o podemos jugar contra el Celta? Alavés o Celta, pues a la vez Pues a la vez, vale, pues empezamos jugando El que no quiere ver el partido, pues se salta así rápido En el móvil, le da 4 o 5 veces En la parte derecha para Para pasar el partido de fuera, tío Y ve el resto del episodio Alavés Real Madrid, vamos a Mendizor Roza Vamos con el equipo titular, porque ahí Creo que una semana está el partido contra la Real Sociedad Y nada, pues a ganar A ganar Aquí estamos en Mendizor Roza Para esta Alavés Real Madrid Jornada 25 de Liga, si no me equivoco Efectivamente, jornada 25 de Liga Alavés Real Madrid Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Y a seguir siendo líderes, por supuesto Pues balón de Para Riqui Poch Que marca el primero 0-1 Buen balón de Aguar para Calegari Y Calegari Que delante del portero no va a fallar 0-2 Balón de Mappé para Aguar Aguar No, no, es Riqui Poch Es Riqui Poch otra vez Pues nada, Riqui Poch otra vez Que ha marcado el tercero Uy, el portero Uy, el portero ¿A dónde iba? ¿A dónde iba el portero? He tenido suerte Porque le ha caído el rebote a Calegari y tal Pero el portero tampoco había hecho una buena salida 0-4 0-4 Gol de Calegari Gol de Calegari Y va a ser de Vinicius No ha sido de Vinicius Y con esto va a acabar la primera parte Real parte bastante cómoda, la verdad Y no hay mucho más que decir 0-4 Vamos a por más Madre mía, tío Tenía espacio Y claro, ese es Payak Tío, es el Riyan de Modric Si Modric tiene un buen tiro lejano Pues su Riyan también Ahí está El golazo de Payak Otro más Riqui Poch otra vez 0-6 Gol de Galavés Porque al final tienen que marcar un gol Es un poco Cosa del juego Que marque este gol de Galavés Una jugada de la que no he podido quitarle el balón Se ha llevado ahí un rebote Después el jugador no ha recuperado bien la posición Don Aroma tampoco ha salido bien Un gol porque tenían que marcar Eh... Sala ha quedado eso El portero se ha movido Sigue la jugada Y acaba en gol de Riqui Poch Que marca otro más 1-7 No sé Eso de que pegue el lagazo Y de repente se mueve el portero para atrás Eso yo creo que es un lagazo Provocado por el juego, tío No sé, de verdad No sé si yo ya estoy perdiendo la cabeza con este juego Pero hay cosas muy raras Es que no me lo he pesado, la verdad Ese balón botando Es que no te lo puedes pensar Golazo de Mbappé Jugando ahora desde la izquierda Creo que puede hacer mucho más daño Marca el 1-8 Se ha acabado el partido Ganamos 1-8 al Alavés A ver Antes de que... Antes de que os empecéis a alarmar Le he metido 8 goles al Alavés Porque el Alavés Pues es un equipo muy inferior al nuestro ¿Por qué este tipo de resultados no se suelen ver? Pues no solemos ver 1-8 No solemos ver partidos con estos resultados Porque normalmente los partidos los juego con el equipo suplente ¿Qué pasa? Pues que he coincidido que este partido Pues era fuera de casa Era un buen partido para jugar Y había una semana hasta el siguiente Y claro, pues En esas condiciones Pues hemos jugado con el equipo titular ¿Qué pasa? Que el equipo titular Es mucho mejor que nuestro equipo suplente Y es por eso que hemos tenido más ocasiones Y por tanto hemos marcado más goles Vale, antes de que os empecéis a alarmar He jugado a la misma dificultad de siempre Lo que pasa que tengo un equipo mejor Y el Alavés pues... Pues es lo que es Es el Alavés Vale, no es lo mismo jugar con el equipo titular Cuando jugamos a las finales de Champions Que jugar contra el Alavés Como tampoco es lo mismo Que jugar con los suplentes contra el Alavés Son partidos diferentes Con equipos diferentes Y por tanto con resultados diferentes Todo dicho Vamos a continuar Vamos al partido contra la Real Sociedad Real Sociedad La que le hemos robado a Diego Salazar El villón de James Rodríguez James Rodríguez Al cual tengo muchas ganas de ver en Real Madrid Vamos al partido Es en casa No sé si hay Champions después Puede ser... Sí, es Realmente estamos clasificados A ver, 4-0 de la ida nos clasifica Pero creo que los suplentes pueden ganar también a la Real Sociedad Así que vamos a ir sin problemas a este partido Y bueno, pues a ver que se cuenta la Real Mignanelli que marca al primero Mignanelli que... Ojo, eh Hablamos de Tabó de suplente De sustituto de Skriniar Ojo Mignanelli Ojo Mignanelli Porque tiene 90 de media Si a Mignanelli le da por llegar a 91 Y Tabó no sube Ojo que igual Mignanelli Es el titular Y Tabó se va a su casa Bueno, hat-trick de Mitchell Después el gol de Mignanelli Otro de Isidoro Cano Y Mitchell que ha hecho ahí esos 3 goles seguidos Para ganar 5-0 a la Real Sociedad Con los suplentes Esto demuestra que nuestro equipo de suplentes Es seguramente el segundo mejor del juego No, y... En serio Seguramente es el segundo mejor del juego Cosa que yo no quiero Pero es que el juego no... No hace nada para evitarlo Yo tengo cedibles a Mitchell Barrio Vázquez, Cano, Mignanelli Y Roberts Pero si yo no recibo ofertas Pues no se pueden ir Evidentemente Vale, la fecha de convocatoria de la selección Ya lo veremos No es algo que me interese demasiado En este momento Y de Lick que se pierde el partido No pasa nada No hay ningún problema ¿Jugará Mignanelli? Sí, pues claro ¿Quién si no? Vamos al partido contra Stuttgart Ganamos 4-0 en la ida No hay mucho que ver ahora Stuttgart que ha dejado fuera de la Champions a Juventus, por ejemplo Juventus que me parece bastante mejor equipo La verdad Entiendo que el Stuttgart ha dejado fuera a Juve por... Por el factor casa Porque es que... Es que si no, no me explico eso, ¿no? La Juventus en la Europa League Y el Stuttgart Que estaba en su mismo grupo Líder, ¿no? No... Yo no lo entiendo, ¿no? Bueno, ganamos 1-2 Con gol en el 90 de Arjona Marín El único gol del Stuttgart en toda la eliminatoria En el 90 del partido de vuelta Claro que sí Bueno, Stuttgart que estaba jugando con 10 Por la excursión de Kerrer Hemos ganado con goles de Vinicius Y Ricky Puss Que es Pichichi de la Liga Que ha hecho un poker antes En fin Tampoco estaba yo buscando los goles con Ricky Puss Pero sí que es verdad que con mi estilo de juego Suelen marcar más los centrocampistas que los delanteros Eso sí Y los extremos no suelen marcar goles A no ser que sean contras En las que... Por velocidad Vinicius o Mbappé, ¿no? En este caso, pues... Tenga la superioridad de llevarse a la defensa Vinicius 8 semanas fuera Realmente no hay por qué preocuparse Tenemos a Mitchell Es feo que se lesione un jugador Pero hay jugadores para sustituirlo, ¿no? De sobra Sobre todo en ataque En ataque problemas no hay Eso ya os lo digo yo Pues nada, Mitchell será titular ¿Quién será suplente? Pues en principio Hassan En principio Hassan Y en continuación Pues Hassan también Porque no hay otra No hay otra Vamos a poner a Hassan, ¿vale? Lo ponemos por Mitchell Que por cierto, Mitchell está ahora como capitán Porque Valerio Vázquez lo quité Y al quitar a Valerio Vázquez Había perdido la capitanía Vamos a ponérselo otra vez Y se duro a cano que va a su posición natural Que es el extremo izquierdo Y Hassan en la derecha Y aquí a Mitchell habrá que quitarlo Vamos a poner a Sierra, ¿vale? Siempre solo tenéis por aquí jugadores que me interesan Sierra no me interesa Lo venderé en cuanto pueda Pero es que poner a dos porteros no me convence nada Así que mejor Sierra Y si sale algún partido de marca gol Pues bien De hecho ya en el anterior episodio creo que salió algún partido de marca gol Así que bien Que esté por ahí Todo listo Vamos a continuar Tenemos el clásico Tenemos un clásico sin misterio Porque el Barça está a 18 Es que el Barça está a 18 puntos, ¿sabes? No hay mucho en juego aquí Es que aunque gane el Barça Seguiríamos teniendo una ventaja tremenda Lo único que podemos hacer es ganar el partido Y que ya el Barça se olvide completamente de ganar esta liga Que por otro lado es algo que me llama la atención Sí, sí, sí Pues sí Pues decía que no había ningún misterio No, misterio no hay Pero puede molar eso Vale, y según veo Lo mejor es que vayan los titulares aquí Y contra el Celta Y los suplentes juegan contra las palmas Vale Vamos al partido, ¿vale? Es el clásico Clásico contra el Barça Lo suyo sería ganar Si no ganamos Bueno, hay que preocuparse Porque tenemos 15 de ventaja con el Barça Y bastantes también con el Atlético de Madrid Marca Ziquipus Canterano del Barça Al Barça en el Camp Nou Claro que sí Este jugador es la hostia, tío No para de marcar goles No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace Pero es Pichichi de la liga, ¿eh? Y marca otro más Es que ya no solo por los goles que marque En los partidos que yo juego Por ejemplo, antes ha marcado cuatro, ¿no? Que es algo que en un partido simulado No ocurriría jamás Pero... Pero ya no solo eso Es que en los partidos simulados La cantidad de goles que marca este jugador Es tremenda Vamos, es que es Pichichi de la liga Y tiene que serlo de lejos 17 goles Quítale los cuatro que ha metido en el partido delante Son 13 Sigue siendo el máximo goleador Por delante de Silla Que está jugando en Sevilla Y por delante de Mitchell Por delante de Mitchell Jugador suplente de nuestro equipo Ojo, ojo A Ricky Pus Porque está haciendo una temporada tremenda Temporada de escándalo De este jugador que tiene 29 años Al menos una temporada más Nos debería durar Con 91 de media Y claro Aquí ya llegaríamos al debate Cuando baje de media Llegaríamos al debate de ¿Hay algún jugador mejor? O igual Por lo menos Porque si no lo hay Evidentemente seguiría siendo el titular del equipo Vale Vale, Marquinhos ya se nos cae en valoración Marquinhos y Lianco de edades Hombre, de edades Lianco tiene bastante menos Pues Marquinhos se cae De la selección Y poco más que ver, ¿no? Hay algo que ver Artur, por cierto Todavía sigue en 90 Todavía sigue siendo Un pop mundial Y Gabriel Jesús sigue en 92 Pero vamos Tampoco es que nos hayan ido mal las cosas Sin Gabriel Jesús Y sin Artur Eso sí Hemos desbrasil ¿Cómo se diría? Desbrasilizado el equipo Hemos desbrasilizado el equipo Pero vamos Que tampoco es relevante eso No veo ningún cambio por hacer Vamos a dejar esto como está Ah, bueno Espérate Que hay que quitar a Vinicius Pues nada Nos llevamos Mira, nos vamos a llevar a Francisco Tavares ¿Vale? Que es jugador de nuestro equipo Es canterano de nuestro equipo Mejor dicho Creo que lo tenemos cedido En este momento Y bueno, pues Puede ser un buen jugador Para llevarnos a la selección brasileña Igual que hemos desbrasilizado el equipo También hemos desespañolizado el equipo En fin Si no hay jugadores españoles del primer nivel No puedo hacer yo magia No puedo inventarme jugadores españoles del primer nivel Si no los hay Pues no los hay Creo que lo único que podría ser interesante Es Saúl Pero yo creo que Saúl a día de hoy ya Poco Que realmente ya a día de hoy Muy pocos jugadores Bueno, tenemos a Ricky Puss Español Hemos tenido Asensio evidentemente Hemos tenido a Isco Hemos tenido ahora a Sergio Ramos ¿No? En su momento Carvajal Odeiozola Pero son jugadores que poco a poco Pues se han ido cayendo Bueno, 3-0 Estamos ganando las palmas 4-0 a Magatharibani Que también deja bastante goles, eh También deja muchos goles a Magatharibani, tío Lillende Iniesta Ya sabéis Bueno, Lillende Iniesta, claro Y otro español que tenemos en plantilla No, realmente ahora Ahora sí que están llegando otra vez Españoles, ¿no? Porque tenemos a Loria Vergara Que es el rillende Busquets Tenemos a Magatharibani Y lleva ya varias temporadas Es el rillende Iniesta Tenemos a Sanjurjo Mate Que es el rillende David Silva Tenemos Tenemos a Darío Verdejo Que es el tercer portero Que es Un jugador que hemos sacado De la filial Que es español Están volviendo a aparecer Un poco los españoles Pero de momento Ninguno Bueno, sí Ricky Puss en el once Pero solo uno en el once No, antes teníamos muchos más Pero si no hay No los hay, tío Eso es lo que hay Bueno, partido contra Celta de Vigo ¿Vale? Tenemos 13 puntos de ventaja Acabo de ver con el Atlético de Madrid Madre mía 13 de ventaja, ¿eh? Y quedan 10 partidos Esto está Esto está muy hecho, ¿vale? No nos vamos aquí a engañar Pero hay que seguir ganando Y si seguimos ganando fuera Pues mejor, tío Estamos ganando bastantes partidos fuera hoy, ¿eh? Y eso me gusta Me gusta bastante Seguirá marcando goles Ricky Puss Llegará a los 20 goles en Liga Yo creo que a los 20 Llegará de sobra, ¿eh? Yo creo que a los 20 Llegará de sobra Si es que no para de marcar goles Llevaba 17 hace un momento Contra las Palmas Han jugado los suplentes Así que entiendo que no ha marcado Eh... Lleva 18 goles Si no me equivoco O bueno, espérate Al Barça le ha marcado gol Es que no sé si mirado antes O después de... De haber jugado contra el Barça Bueno, Paya que ha marcado de penalti 0-2 Eh... Otra victoria más Y otra vez gol de Ricky Puss ¿Cuántos lleva? No, pues no lo vamos a ver Porque nos están poniendo la de la selección Cuando terminemos con la selección Veremos cuántos goles lleva Ricky Puss en Liga Pero... Eh... Perfectamente puede llevar A ver, si eran 17 Antes del partido contra el Barça Ahora lleva 19 Si eran 17 Después del partido contra el Barça Ahora son 18 Lo que sé es que está muy cerca de los 20 Y que va a llegar a 20 Porque quedan 9 partidos todavía Que no los va a jugar todos Evidentemente Porque llega la Champions Eh... Hay que hacer rotaciones y tal Pero... Eh... Va a jugar bastantes Y... Si sigue esa progresión de goles Pues va a marcar bastante también Vale, vamos a ver los cambios en la selección Vamos a ver los cambios en la selección Vale La nueva pareja de centrales es Vaz dos Santos y Corral dos Santos Hasta ahí todo correcto Eh... Lianco Bueno, Lianco viene a ser cuarto central No viene a ocupar más que eso ¿Y qué más? Pues poco más que mirar, ¿no? Eh... El 11 ha entrado en Eres Tenemos a Paulinho Que tiene más media Pues deberíamos poner a Paulinho Aunque sea cambiando a Malcom de banda Aunque Malcom tampoco tiene el otro extremo izquierdo Pensaba que Malcom podía jugar por la izquierda A ver, que yo lo puedo poner Pero... No es lo mismo que lo tenga como posición secundaria Que yo lo ponga porque sí, ¿no? Vamos a poner a Eres Venga, vamos a poner a Eres en la izquierda Ya está Tampoco nos vamos aquí a rayar por un punto de media ¿Sabes? Eh... Vale, juega a Eres Como extremo izquierdo Y ya está, tío Ningún problema Sí, da igual Si el titular es Vinicius Para lo próximo que tengamos Que no sé qué será El titular va a ser Vinicius Partido contra Colombia Venga, en casa No lo veo demasiado relevante Pero bueno Ahí está Partido de... Clasificación para el Mundial Son partidos oficiales Y dentro de lo que cabe Son importantes, ¿no? Neres marca Demostrando que hemos hecho bien Demostrando Neres Que hemos hecho bien en ponerlo Militao el segundo Como lateral derecho Me convence Me gusta eso Militao Tengo ganas de pillar a Militao El año que viene En FIFA 20, ¿eh? Tengo ganas de pillar a Militao El año que viene En FIFA 20 Porque creo que le van a subir el potencial Ha fichado por el Madrid El Madrid tiene ese acuerdo ahí con Ea Y Militao el año que viene Va a estar bastante fuerte No sé si ahora mismo está En las actualizaciones de ahora Estará en 87, 88 de potencial, creo El año que viene A 89, 90 Yo creo que puede estar por ahí, ¿eh? Yo creo que puede estar perfectamente Entre 89, 90 de potencial Eder Militao Y Rodrigo Rodrigo Goez, tío Rodrigo Goez Yo creo que va a estar igual que Vinicius Exactamente, tío Igual que Vinicius Esta temporada Es decir, 77 de media Y 92 de potencial Yo creo que Rodrigo va a estar igual Y después Cubo Cubo quizá un poco por debajo Porque no es brasileño No, en serio Yo creo que Cubo Simplemente por no ser brasileño No le va a poner 92 de potencial Pero sí 89, 90, 91 incluso Creo que podría estar muy bien para Cubo Al que tengo también muchas ganas de ver, tío Porque en la vida real Sabéis que El Madrid tiene ahora mismo Tres jugadores Extracomunitarios Como son Vinicius, Militao Y Fede Valverde Y por tanto Rodrigo y Cubo No pueden jugar con el primer equipo Pero aquí en el FIFA Eso no existe A no ser que lo metan ahí Como super novedad El año que viene Eso a día de hoy no existe Es decir Que el año que viene Si podremos disfrutar En modo carrera De Rodrigo y de Cubo Desde el principio Porque entiendo que Van a ser jugadores de Castilla Pero van a estar dentro de Dentro de Real Madrid Y eso va a molar mucho De hecho Cubo ya está en juego Cubo a día de hoy está en juego De hecho Cubo ha pasado por Por nuestro Real Madrid Y Rodrigo no Rodrigo lo meterán como jugador nuevo Entiendo que estará Vaya Yo espero que esté Confío Vaya Confío en que va a estar Si meten jugadores de Castilla Que no conocen ni Dios ¿Cómo nos van a meter a Cubo y a Rodrigo? Los meterán seguro En fin Vamos a seguir Si podemos seguir un poco más Tenemos partido contra el Atlético Le sacamos 16 al Atlético Y quedan 9 partidos en Liga Si ganamos Ponemos al Atlético a 19 ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece correcto? Pues vamos al partido Vamos contra el Atlético Vamos al derbi Hemos ganado al Barça en el Camp Nou Podemos ganar ahora Al Atlético Aquí en el Bernabéu Y podemos dejar al Atlético A 19 puntos En Liga Vamos allá Atlético Al que por cierto Hemos dejado también Sin Copa del Rey ¿Qué alegaría el penalti? De penalti como sea Ricky Pus Otro gol Tío Ya cerca de los 20 ¿A qué marca otro Liga a 20? Me río porque sé que puede ocurrir Es que puede ocurrir Tío Pero en serio Me estás vacilando Este juego me está vacilando Se nos está yendo ya de las manos El fenómeno Ricky Pus Se nos está yendo ya de las manos Otro doblete Doblete al Barça antes Si no me equivoco O no O ha sido un gol Ahora no sé si No creo que ha sido un gol Solo al Barça Bueno da igual Le ha marcado al Barça Le marca al Atlético Marca al que sea Ricky Pus 20 goles En Liga Yo estoy flipando Con este jugador Y también estoy flipando Con las lesiones Y si duro cano Siete semanas fuera Se nos cae otro jugador más Bueno Ya veremos Como lo sustituimos Yo lo que sé Es que este episodio Vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y madre mía Madre mía Está molando mucho Está molando esto mucho Está siendo increíble El próximo episodio Final de temporada No hemos visto ni siquiera El rival de cuartos Vamos a ver el rival de cuartos Por lo menos Antes de Antes de acabar Aquí tenemos el rival de cuartos Yo creo que el siguiente episodio Es el último Porque quedan Ocho partidos de liga A los sumos Cinco de champions Y uno de final de copa Serían un total De catorce partidos El siguiente episodio Será el último De la temporada Evidentemente Y tenemos al Borussia Dortmund Como rival en cuartos ¿Qué tipos han pasado? El Dortmund Se ha cargado al Torino El Barça a Lutrecht Nadie sabe por qué Está Lutrecht ahí El City Al Leipzig El Monaco Se ha cargado al Nápoles El Arsenal Se ha cargado al Bayern de Múnich Ojo El Atlético Al Olympique de Lyon El Valencia eliminado al Milan Y nosotros evidentemente Al Stuttgart Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca al Atlético de Madrid ¿Eh? Molaría, ¿eh? Molaría echar al Atlético también de aquí ¿Eh? Lo hemos echado de la Copa Lo acabamos de dejar sin liga Y podríamos echarlo también De la Champions ¿Por qué no? En fin Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!